¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Shoshabuzi Live World. Y chicos, como saben, como saben que me gusta muchísimo, voy a estar acá enseñándoles sobre las nuevas actualizaciones que tenemos. Sí, porque se vinieron nuevas actualizaciones y la verdad que están realmente fantásticas. Y una es muy, muy especial porque está relacionada con el tercer sector de la última actualización que tuvimos. Recuerdan que tuvimos este que es el del parque de mascotas, el Backstreet y tenemos también el parque de bodas. Y bueno, la verdad es que hicieron un paquete súper especial precisamente para poder utilizar muy, muy, muy a fondo con este lugar. Y aparte sumaron algo que creo está muy, muy interesante. Y ahorita mismo vamos a estar enseñándoles todas las novedades que tenemos acá en Shoshabuzi Live World. Voy a estar entrando en la parte de editor de personajes mientras tanto. Y chicos, les recuerdo que si les gustan estos videos no se olviden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún video. Recuerda dejar tu dedito para arriba y un hermoso comentario para que este canal siga creciendo y para que sigan saliendo nuevas, nuevas actualizaciones. Bueno, vamos a estar mostrando lo primero y principal es que tenemos un sector. Como pueden ver, ahora tenemos estos resortitos en forma de estrellita que es la nueva parte de edición. Miren, la verdad que se ve realmente muy, muy bueno. Como pueden ver, tenemos creados a Leo, a Lea y a Ozzy. La verdad que se ven muy, muy cuties, muy, muy lindos. Y voy a estar enseñándoles porque tenemos un nuevo paquete que ahorita mismo les voy a estar mostrando. Si vamos acá al sector donde tenemos el carrito de compras, vamos a encontrar que están todas las cosas, todito, todito, todito. Y ahora tenemos también el nuevo paquete que es de serie de bodas. Si, un nuevo paquete con todas, 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 todas las cosas que podemos llegar a utilizar en una boda. Y la verdad que está buenísimo. Vamos a estar viendo a ver qué es lo que trae. La verdad, wow. Wow, 15 trajes de bodas espléndidos. 5 conjuntos para damas de honor y padrinos. La verdad que también tenemos hasta ropa para niños. Wow, chicos. No, miren lo que es eso. Se ve realmente fantástico. Me encantó, me encantó. Está realmente divino. Miren esos vestidos. Ay, no. Son realmente muy, muy cuties. Muy hermosos. Oh, qué belleza. Qué belleza. Me encanta. Y sí, es como para utilizar en este sector, en el sector, en el parque de bodas. La verdad que está hermoso. Y voy a estar enseñándoles porque acá en la foto se ven muy pequeñitas. Vamos a estar probando estas ropas para ver cuál les gusta más y con cuál se quedarían de todo esto. ¿Les parece, chicos? Y bueno, ya lo tenemos disponible. Como pueden ver, ya está. Lo tenemos. Y vamos a ver qué son, cómo son. La verdad que tengo muchas, muchas, muchas ganas. Y aparte también tenemos más novedades y por eso voy a estar enseñándolas el día de hoy. Otro detalle. Me han pedido que esté creando a los personajes de Sailor Moon acá en Joja. Dentro de muy poquito voy a estar creándolos. Creándolos, no se preocupen. Ahora quiero ver qué es lo que tenemos. Ok, bien. Bien, tenemos esto que ha cambiado. No lo tenemos desplazado como lo teníamos antes. Ahora lo tenemos más chiquito. Me gusta. Tenemos un nuevo. Es diferente, ¿no? Está muy, muy diferente. Vamos a ver, acá tenemos los cabellitos largos. Está bueno. No, la verdad que me gusta como quedó. Creo que tengo hasta nuevos cabellos, me parece. Me da la sensación de que tengo nuevos cabellos. Está bueno, me gusta. Me ha gustado mucho. Ay, estos ojitos son que están muy cuties. La verdad que están realmente divinos. Me está bueno. Creo que sí. Han cambiado. Han colocado nuevas cosas. Y la verdad que se van geniales. Vamos a ver acá en el sector de las ropas. Acá. Donde tenemos el trajecito. Es donde supuestamente tenemos los artículos nuevos. Vamos a ver dónde. Oh, my God. Oh, ay, no. Miren qué belleza. Esto es para dama de honor, ¿no? Esto es una dama de honor. Está divino. Wow. Qué hermoso. Es un sueño. Es un sueño, chicos. Ese vestido es un sueño. Acá tenemos otro vestido de dama de honor. Está muy, muy lindo. Creo que me quedaría así con celestito. Oh, qué belleza. Me encanta. Me encantó. Me encanta. Me encanta. Ah, clásico. Un clásico. Me gusta este. Está muy, muy bueno. Me gusta bastante. Clásico es muy, muy lindo. Miren esto. Una novia de negro. ¿Por qué no? Porque no tiene un estilo medio gótico. Está muy, muy interesante. Muy interesante. Otro clásico. Me gusta. Muy, muy divino. 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 Un sueño. Un sueño. Es así. Nada más. Es un sueño ese vestido. Es hermoso. Otro vestido de dama de honor. Muy lindo. Elegante. La verdad. Perfecto. Divino. Ah, me encantó. Es como, como de princesa este. La verdad que está realmente hermoso. Está muy, muy cutie. Oh, me encanta. Me encanta. Es, es medio marino. Tiene una cosa entre marina y, y tiene vida. Está realmente hermoso. Me gusta. Me gusta. Lo veo como un vestido de baile de graduación. ¿No? Como un vestido de baile de graduación. Pero la verdad que está realmente hermoso. Igual si tengo que elegir este. Este. Me encantó este. Y este también. No, me voy a quedar con este. Me voy a quedar con este. La verdad que es un sueño este vestido. Me encanta. Me encanta. Vamos a ver que tenemos para decorar nuestras capuchitas. A ver que tenemos. A ver, vamos. Veamos, veamos, veamos. Donde están las cosas. Que seguramente están abajo de todo. Que tenemos varias cosas acá. Oh, wow. Acá. Miren. Tenemos diferentes tipos de aritos. Muy elegante esto, eh. Muy, muy lindos. Lindos. La verdad muy, muy, muy lindos. Esto me parece que no lo tenía tampoco. Sí, eso sí los tenía. Acá. Esos. Esto. Esto. La verdad que están realmente hermosos. Muy, muy fina. Muy delicada. Me encanta. Oh, qué belleza. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Ay, muy cutie. Es para una reina. Es para una reina. Me encantó. Es en tonos negros. Muy, muy lindo. Ay, belleza. Belleza. Me gusta mucho. Me encanta. Me encanta. ¿Qué les parece? Obviamente estoy con los dentes porque si no, no veo nada. Y vamos a ver ahora a Leo, a Lea y a Ozzy. Y no se vayan porque no. Tenemos todavía más cosas. Lo que voy a hacer es volverlo chiquitita. Porque tenemos ropa de más, digamos, bebé, ¿no? O sea, tenemos ropa de bebita. Tenemos que ponerle ropa de bebita. Vamos a ponerle una naricita así. Y no voy a ponerle los ojitos chinitos como tiene ella. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ver las ropitas que tenemos. Ay, qué cutie. Oh, miren qué cosita más hermosa. No. Ay, me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Ay, esas patitas. No, me encantó. Me encantó. Me encantó. Estoy entre este y este. A ver. Es que este se le ven las patitas súper gorditas. Pero este es demasiado cutie. No, me quedo con este. Me quedo con este. Es demasiado cutie. Es muy, muy lindo. No me gusta la naricita que le puse. Voy a dejar la naricita así. Es demasiado hermoso. Y vamos a ver qué le podemos poner en la cabecita. A ver. Ahí, coronita. No. A ver. Así. Le voy a poner las florcitas estas. Aunque estas florcitas me gustan porque le combinan, ¿no? La voy a dejar así a Lea. Yo creo que Lea quedaría muy, muy linda con esa ropa. Ahora vamos a verlo a Ozzy. ¿Cómo sería Ozzy si se vistiera para esta ocasión, no? O sea, para boda. Boda. A ver. Veamos. ¿Qué tenemos? Un traje azul. En realidad lo veo a Ozzy con un traje azul. Definitivamente lo veo a Ozzy con un traje azul. Oh, me encantó. Muy elegante. Me gusta. Es muy clásico. Me gusta muchísimo. Más despreocupado, ¿no? O sea, ese está muy despreocupado. Me gusta. Es muy clásico. Tiene un toque vintage. Pero no lo veo para Ozzy. Ese no lo veo para Ozzy. Este sí. Esto lo veo como para después cuando empieza la fiesta. Sí. Uno ya se saca el saco. Esto sí lo veo para Ozzy. Este sí también lo veo. Definitivamente le quedaría muy, muy bien. Esto me gusta. Me gusta. Tranquilo. No lo veo a Ozzy con ese traje. Lo veo como muy oscuro. Esto sí. Me encantó. Me gusta. Me gusta mucho. Muchísimo. Definitivamente me encanta. Está bueno. Está bueno. Muy lindo. No sé si estos son... No. Estos ya estaban. Este. Definitivamente este es el que más me gusta. Este y... Este. No. Este. Pero este lo veo muy... Vamos a hacer algo así. Un poco más moderno, ¿no? Yo creo que este está realmente divino. Divino. Vamos ahora sí con Leo. Y vamos... Ah, qué cosita linda. Vamos a ver las ropitas. Ay, cosita. Miren qué lindo que queda mi hijito así vestido. No, está divino. Con tiradores. Me muero de amor. Está realmente hermoso. No. Ya está. Ya está. Ya está. Tengo un ganador. Ese. Ese. Definitivamente este es el traje para Leo. La verdad que están realmente muy cuties. Miren, miren qué bonitos que hemos quedado todos. Realmente estamos hermosos. Divinos. Pero no. No se vayan. Porque todavía tenemos más cosas. Y voy a estar enseñando ahorita mismo de qué se trata lo nuevo que tenemos. Porque esto les va a gustar mucho. Ya que estamos acá. Estamos llegando a la estación de metro, como pueden ver. Y tenemos, bueno, espero a salir. Ahí estamos. Ahora tenemos. Venga, venga, venga. Sí, vamos. Vamos a mostrarles a todos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vengan. Para acá, para acá, para acá. Ahí. Chicos, miren. Tenemos una cabina de fotos. Sí. No, no me digan que no está buenísima. Ahí. No sé si podemos meternos todos juntos. Vamos a ver. Voy a ver si puedo poner a Lea, a Leo, a Ozzy. No, me deja hasta dos. Bueno, vamos así, con dos. Acá podemos elegir el fondo, como pueden ver. Y podemos cambiar los efectos que le podemos dar a la foto. Tocamos el botoncito y nos va a dar una hermosa foto. Miren qué buena que está. La verdad que está realmente divina. Como pueden ver, nosotros también nos podemos colocar acá en el... ¡Ay! Dale, entra. Dale, osito. Ahí está. Mira qué sos. Y vamos a mostrarles también qué podemos hacer así. Miren. Podemos ponernos en diferentes posiciones. Por ejemplo, a ver si podemos... A ver, así. Y yo me voy a poner así. Y vamos a ponernos con los ojitos así enamorados. No, a osito lo vamos a poner. No, ¿qué? ¿Qué estás haciendo, osito? ¿Pero qué haces? No, 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 no. No, pero quedas medio raro ahí. A ver... ¿Así? Sí, eso me lo imagino el osito haciendo así. Eso es lo peor de todo. Eh, a ver... Ajá. No, no. Ah, esto, esto. A ver. Ay, muy chiquito es. Ah, bueno. A ver. Ahí. Y sacamos la foto. ¡Ahí está! Miren, salió la foto. Está muy, muy buena esta foto. Está... Ay, gracias. Me sacaste ese el velo. Qué bueno, qué buen efecto que tiene. Está buenísimo. La verdad que está muy bueno. Y otro detalle que tenemos es que ahora a los niñitos le podemos poner expresiones. Supuestamente eso es lo que me han dicho. Vamos a ver. ¡Sí, miren! Los nenes pueden tener expresiones. Oh, me encantó. No sé si pueden tener actividad. No, todavía no. Pero podemos ya darle expresiones a los bebés. Y eso está buenísimo. Porque antes no podíamos hacerlo. Y ahora sí. La verdad que está realmente muy, muy bueno. La verdad que esto me gusta mucho. Miren. Oh. Ay, pero que se me han endemoniado los nenes. Bueno. Ahí. Vamos a ponerlos mejor, un poquito más alegres. Ahí está. Vamos a ponerlos bien felices. La verdad, chicos. Está muy, muy bueno este paquete de bodas. El nuevo lugar para poder sacarnos la foto. Y que ahora los niños pueden tener expresiones. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Espero, chicos, que hayan disfrutado de este video. Ya saben que los quiero mucho. Y nos estamos viendo en un ratito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Bras, chau! Chau! ¡Chau! ¡Gracias!